Con un saco viejo Dos tristes monedas y un rezo en los labios Salí la mañana con ojos de niño Abiertos los brazos Atrás queda el pueblo, la niña morena Y los sueños frustrados Delante caminos, caminos inciertos Caminos amargos El viejo Francisco recita consejos Me extiende su mano El cura Felipe bendice mi frente Y le beso la mano Repican campanas Ya están las beatas Moviendo los labios Me han prometido Velar mi camino Rezando rosarios Hay un silencio que rompe Los gritos de un niño llorando Y todo el mundo del pobre al alcalde Me estrecha la mano La abuela solloza Abuelo se crece Y le tiemblan los labios El tren ha partido Y el humo envuelve Mi pueblo lejano Porte exatamente Mi nombre ha partido Dead La reacción La reacción No Mi nombre La reacción La reacción La reacción Epic Yo era feliz en la vida De ser libre como el viento Mi corazón se creía Que no existía el silencio Yo cruzaba las ciudades buscando caminos nuevos Y no quería raíces ni lazos sobre mi cuello Pero de pronto noté una noche Un gran vacío sobre mis dedos Busqué caricias, busqué sonrisas Algún amigo, algún consuelo Y entonces vi que estoy solo abrazado a mi silencio Yo no pensaba en la vida Que el tiempo estaba corriendo Mi corazón se creía Que nunca sería viejo Yo no quise hacer cosecha Cruzaba campos ajenos Y volaba sobre el mundo Sin detenerme un momento Pero de pronto Noté una noche Un gran vacío sobre mis dedos Busqué caricias, busqué sonrisas Algún amigo, algún consuelo Y entonces vi que estoy solo abrazado a mi silencio Por favor, no puedo Y entonces vi que estoy solo abrazado a mi silencio Y entonces vi que estoy solo abrazado a mi silencio Gracias.